Noticias Generación News, estábamos hablando en el segmento anterior, Ray Cruz y Carrochardón, sobre lo que está pasando con Apple y cómo todas estas compañías de momento tecnológica han estado pasando por las americanas, por su peor momento. Pero ahora hay otra noticia también que recoge varios medios, lo recoge CNN, lo recoge Fox News, lo recoge Business Insider, varios medios. Y es que YouTube ha suspendido la monetización de los videos de uno de los más famosos comentaristas controversiales. El hombre se llama, vamos a decir aquí, aquí lo tenemos, ok. Suspendido la cuenta de Steven Crowder, Steven Crowder. ¿Por qué? Ese es el punto, porque los youtubers, ¿verdad?, monetizan cuando tienen millones de televidentes, por supuesto, monetizan y todos los medios, de hecho uno en YouTube, aquí por lo menos donde yo vivo en Miami, nos invaden los anuncios, pero hay que verlos porque es gratis, a menos que paguemos por el premium. Tú ves la noticia de Telemundo, por ejemplo, y sale un anuncio. Y ves la noticia del otro y sale un anuncio. Cuando tú tienes a ese nivel de 3.5 millones de suscriptores que él tiene, que by the way, Carlos, Telemundo no tiene esa cantidad de suscriptores ni Univision. Cuando tú llegas a ese nivel, tú puedes vivir de eso. A Alex Jones le cerraron su canal, le cerraron su manera de sobrevivir y todo esto. Ahora voy a leerte la noticia para que sepas. Dice YouTube ha dicho que ha suspendido la monetización para la estrella popular Steven Crowder y aclara que la decisión fue por un patrón de acciones atroces que ha perjudicado a la comunidad en general. La decisión se produce después de que el público pidiera que se tomara medidas contra Crowder y que salió a la luz que la estrella había hecho constantes comentarios homofóbicos y racistas sobre el periodista de voz Carlos Maza. Crowder, que tiene 3.8 millones de suscriptores, se refiere con frecuencia a la sexualidad y etnia de Maza en su programa utilizando frases como le speak queer y el gay latino para describir al periodista. YouTube dijo el martes que aunque el lenguaje de Crowder era claramente hiriente, no constituía una violación de sus políticas. Sin embargo, el miércoles YouTube pareció indicar que si bien los videos de Crowder pueden no haber violado los términos de servicio del sitio, se encontró que estaban en contra de las políticas de su programa asociado de monetización. Las reglas que gobiernan la capacidad de los principales YouTubers como Crowder para tomar una porción de los ingresos publicitarios generados por sus videos. Los términos de esta suspensión no están claros de inmediato. Nos contactamos con YouTube para obtener más contexto y aclaraciones y actualizaremos si se comunican con nosotros, dice Business Insider. Carlos, no le suspendieron el canal, le suspendieron la monetización. En otras palabras, le hicieron un embargo económico. Por supuesto, porque no lo podían el otro, no lo podían hacer. ¿De qué estamos hablando? Las críticas que hay a los sistemas estos de información, a los médicos están llegando al punto donde hay miedo de que se comience a desislar. Y esto que le han hecho a este señor es simplemente atacado a eso. Bueno, Carlos, pero... Sobre todo que se ha atrevido a enfrentarse con el grupo gay que tiene una fortaleza política bestial en Estados Unidos. Pero, Carlos, son brutos. Los de YouTube son brutos porque al tomar acciones como esa están abriendo más la caja para que se legisle. No, ellos pretenden... Ellos lo que pretenden es evitar que se legisle tomando ellos acción. Claro, lo que pasa es que... ¿Contra quién van? ¿Contra quién están? Están en contra de los conservadores. Entonces, obligarían a... Bueno, el Congreso es demócrata, olvídate. Olvídate lo que estoy diciendo. O sea, le tocaron el violín a los demócratas hoy. Definitivamente. Oye, poderoso caballero. Poderoso caballero, sí. Eso es lo que estamos hablando. Bueno. Y eso es lo que muestra el mundo. Y por eso tú ves estas acciones que se toman. Que inicialmente uno dice... Pero vea, ¿cómo se puede tomar el cuento? Hay que tener la razón. Bueno. Poderoso caballero, don Dinero. Vamos a ver en qué termina esto, pero... Oye, pero... Oye, no fue a él nada más. Bueno, por lo menos aquí habla de... Habla de... 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 De él. Vamos a buscar... Vamos a... Vamos a buscar si... Aquí si hay más... Más gente. Pero... Carlos, yo a veces... Te confieso... Que yo a veces tengo hasta miedo de lo que digo. Porque... De momento te llega... Te llega este... Una notificación de Facebook o una notificación de Google. Es increíble. Mira, dice aquí que YouTube remueve miles de videos que... De extremos, dicen. YouTube ha tumbado contenido de supremacista en miles de canales. YouTube está removiendo videos de supremacistas blancos. Eso sale también. YouTube dice... Que los comentarios homofóbicos no violan sus políticas. Pero... Dice que la... Las políticas de los... De... De la plataforma de auspicio, sí. Así que por eso le cancelaron... Le cancelaron eso. Está... Está fuerte eso, Carlos. Pero... Fueron miles. Fueron miles los que cayeron en la redada. No fue a él nada más. Por eso yo te digo... Que este es un movimiento que ellos tienen. Para evitar legislación por parte del Congreso. Porque saben de qué va a ser sumante a ese lugar. También creo que hay un movimiento de... De los grupos... Eh... LGBTT. De... De pues todo lo que no piensa igual que ellos. Tumbarle la cabeza. Eso es completamente natural. Esa es la naturaleza humana. O sea... Desde hace... Desde hace muchos años existe... El sarcasmo... La sí... La sátira... La... O sea... Todo eso existe, Carlos. Ray... Cuando yo era chiquito... Teníamos un huevo... Donde quiera que había una construcción... Que tú sabes que... Después de la construcción... Siempre tenían un... Como una montaña de... De la piedra que íbamos a usar para mezclar el cemento. Y nosotros teníamos el huevito de quien era el rey. Uno salía corriendo... El primero que llegaba allá... Te encaramaba allá... Y cualquiera que trataba de encaramarte... Entonces tú lo empujabas por el pavo, por supuesto... Y llegaba desbaratado abajo... Porque las piernas aquellas... Tenían... Muchísimas púas. O sea... Tenían muchos bordes... Apilados. Pero era el huevo... Y ese huevo pues lo tienen los niños americanos... Como que lo tienen toda esta gente... Y de los niños americanos... Se llaman... Aquí nos decían... El rey de la montaña... Sí... Me acuerdo... Y eso... Ah... Te voy a hacer un cuento de... Me acuerdo de que era la manera... Era el de nosotros demostrarle... A las nenas que a uno le gustaban... Oye... Mira qué fuerte yo soy... Porque yo soy el que... Decide quién se fue para que atriba... Sí... Aquí lo hacen por cosas un poquito más serias... Por dinero... En eso estamos... Bueno... Vamos a ver... Carlos... Gracias por tu análisis... Durante el día de hoy... Excelente... Como siempre... Un placer... Como siempre estaría... Claro que sí... Ahí estaba Carlos Chardón... Nuestro analista... Aquí con nosotros... A través de Noticias Generación News... Recordándole también que estamos... En vivo... A través de la aplicación... MyTuner... Se escribe... Mi... Con Y... Tuner... MiTuner... Así nos puede conseguir... Nuestra radio... Estamos transmitiendo 24 horas... Tına... Tnom...